¡Mateo! ¡Mateo! ¡Se la amara, eh! Y yo te veo a través de la ventana Cuando te vas y llorando las amas te resiste Espérate, porque estamos durmiendo todos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando Hoy vamos a llegar, no hay orgullo Y volvemos a dormir con un pintado ¡Ay, Dios!